¡Gracias por ver el video! 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 la labor del psicólogo al ayudar a las personas desde la parte clínica y social, sí nos familiariza un poco en lo que son las asociaciones sí tenía conocimiento, incluso mucho tiempo de mi vida estudiantil yo participé como voluntaria en asociaciones daba talleres, charlas tenía un asesor y brindaba apoyo y acompañamiento psicológico entonces sí estaba familiarizada un poco sobre el tipo de actividades que hacían las asociaciones sin embargo desconocía como tal lo que una asociación de egresados puede hacer porque claro que cuando uno es estudiante uno trae el foco en la cuestión meramente académica, en cumplir con las tareas, en prepararse en la teoría y en la investigación entonces a la hora de que yo salgo, que me doy cuenta que la universidad me brinda los medios para que fundemos una asociación de egresados, me parece una excelente idea porque entonces pasa que sale uno de las aulas y la capacitación ya no se vuelve tan accesible, cuando estamos en las aulas es muy fácil leer, leer las asesoría al maestro, vincularlo con lo poco de prácticas que vamos teniendo pero sales y pasa que empieza uno en el mundo laboral y a veces te dejas de capacitar o ya no estás enterado de las investigaciones actuales de situaciones académicas entonces la asociación de egresados de alguna manera nos ayudó a mejorar profesionalmente a seguir capacitándonos a seguir actualizándonos y por supuesto empezar a brindar un sinfín de actividades que dentro de mi rama la psicología podíamos hacer empezamos a capacitar a los psicólogos empezamos a hacer talleres conferencias hacíamos incluso eventos culturales deportivos íbamos a otras universidades entonces también me encontré con la ventaja de que la psicología al ser una carrera tan humana y al tratar con personas nos daba un abanico muy amplio de todas las actividades que podíamos hacer a través de la asociación voy a regresar ahorita contigo para que nos platiques de todos estos ventajas y beneficios que te dio maestra Michelle platícanos de para ti que es una asociación de egresados cuál fue tu primer contacto o conocimiento referente a este tipo de agrupaciones mira yo a diferencia Alberto de Estefanía que lo estaba escuchando decía ella que había tenido más acercamiento con asociaciones en comunicación no teníamos tanto acercamiento con asociaciones recuerdo yo que de estudiante en octavo semestre en algún momento en alguna materia te acercas a las asociaciones para buscar y para conocerlas y para estar al pendiente de ellas cuando nosotros nos invitan a pertenecer y a formar la asociación de comunicación pues para nosotros fue algo novedoso fue algo nuevo fue algo que no conocíamos al 100% pero sí estábamos muy motivados de iniciarlo porque evidentemente entendimos que iba a ser este parteaguas entre la sociedad entre los comunicólogos y entre los alumnos o egresados entonces decidimos sí formarla decidimos sí participar para poder seguir manteniendo este acercamiento con el egresado con los compañeros alumnos todavía y sobre todo pues para seguir este proceso de capacitación y de actualización constante porque la verdad es que la licenciatura de comunicación necesita estarse actualizando ya no podría decir yo de manera semestral ni de manera anual o sea necesito estarse actualizando de manera trimestral técnicamente entonces en eso es en lo que la asociación al menos de comunicación se ha centrado y se ha enfocado mucho en lo que es la capacitación y en no perder el vínculo con el egresado y sobre todo regresarlo a parte de la escuela y regresarlo a que tenga todavía contactos y que tenga teniendo seguimiento con el alumno Muchas gracias Michelle César tú recibes un bebé ya recién nacido por así decirlo como a nuestro actual presidente de la asociación de psicólogos ¿qué fue para ti una asociación de egresados al momento de que ya la recibes posterior a un ejercicio presidencial que fue el que Estefanía había tenido en un principio? Sí pues mira yo llego a la asociación por invitación de la coordinación de psicología por parte del profesor Mario también tengo contacto con Estefanía y se comenzó por postular trabajos o proyectos para posibles cursos talleres o capacitaciones a los mismos alumnos de la escuela lo que sí he sabido de la historia es que Estefanía sí le tuvo que batallar bastante debido a algo que todavía seguimos arrastrando muchas veces en las asociaciones perdón que viene siendo como la apatía la gente a veces le cuesta mucho trabajo participar en este tipo de eventos asociaciones que no tengan fines de lucro y a veces también resulta difícil autofinanciarlos por la cuestión de que simplemente pues no existe el apoyo de gobierno se da la oportunidad dentro de la universidad para empezar el proyecto se abren varios foros se tienen varias participaciones incluso con entidades de gobierno y se busca que se mantenga esa postura de tener una bilateralidad con gobierno dentro de la escuela poder generar esas ganas de pertenecer o ese sentido de pertenencia que se debe tener dentro de una asociación que creo que es lo que la materia que tendríamos que poner mayor atención en esta actualidad nada más que pues tenemos lo de la contingencia en contra debido a que creo que para hablar de asociaciones civiles hablamos de cosas que tienen que ver con lo humano y pues tenemos que tener bastante acercamiento a pesar de las herramientas que existen pues creo que aún nos falta algo por generar para que la gente tenga mayor empatía hacia este tipo de proyectos definitivamente el hablar de que se crea una asociación de egresados y es algo que les preguntaré un poquito más adelante al principio es un reto de amor de pasión a la profesión a tu universidad a tus compañeros porque todos no me dejarán mentirlos aquí presentes no es un negocio no nos vamos a ser ricos con una asociación hay que echarle mucho tiempo mucha dedicación mucho esfuerzo pero al final creo que los resultados como se ven afuera como los vemos en el exterior son benéficos Yareni ¿sabías a lo que ibas cuando te toca la segunda etapa de la asociación de egresados de la licenciatura en nutrición? Pues sí sabía porque bueno ahora sí que tuve la oportunidad de estar desde que se fundó la asociación entonces realmente pues bueno vimos todo lo que se batalló durante la historia de la asociación porque no es fácil iniciar con un proyecto entonces bueno aquí está mi compañero Emanuel que no me dejará mentir no es fácil y efectivamente es amor al arte es amor a tu escuela y realmente es ponerte la camiseta y decir ok pues va y pues ahora sí que sin quejarte y sin nada va adelante a sacar los proyectos capacitaciones actualizaciones y bueno yo sé que todos pertenecemos bueno excepto comunicación pero por ejemplo áreas de la salud es de estarse actualizando constantemente o sea porque lo que aprendiste en la universidad te das cuenta que es el 5% de lo que realmente ves tú en la parte práctica y siempre estás renovando y siempre estás viendo que hay cosas nuevas entonces hay que estar innovándose etcétera y luego con esta pandemia pues tuvimos que renovarnos en la cuestión de pues hacer ahora sí que webinar etcétera ¿no? en la parte tecnológica pero pues sí les puedo decir que no es fácil pero sí tiene muchos frutos positivos y bueno eso es algo bueno no voy a abundar tanto en eso porque sé que más adelante hay temas para abordarlo de lo bueno que es pertenecer a una asociación pero pues bueno es un camino que hay que estar recorriendo y claro que es importante acompañarte y acobijarte de pues un buen equipo y compañeros y de la propia universidad que pues incluso hemos tenido un buen apoyo en base a nuestra casa de estudios entonces eso pues es muy bueno y también es también muy bueno vaya que es la única universidad que tiene su propia asociación entonces eso también te da un respaldo y te da como esa garantía de que lo que busques y lo que vas a dar hacia el profesional o al egresado va a ser de calidad porque siempre pues buscas eso y al final de cuentas pues tienes que respetar el nombre de la asociación y tal cual el de la universidad y yo creo que algo que rescato de lo que nos acaba de mencionar Yareni es definitivamente el gran cobijo que tuvo la universidad para que nosotros pudiéramos echar a andar estos proyectos al principio cuando me citaba en ese entonces nuestro rector de la universidad el doctor Héctor Manuel Robles Ibarria y me platicaba de esta inquietud que tenía y me pedía que en conjunto con la coordinación que tengo a mi cargo que es la coordinación de egresados veíamos cómo se tendría que generar y trabajar en todo esto de las asociaciones y no fue fácil nos costó un poco de trabajo por supuesto convencer atraer y echar a andar todo este proyecto en lo cual evidentemente tenemos que recordarle al egresado lo importante ustedes han dicho algo muy interesante capacitación y las asociaciones precisamente son para eso para capacitarte para que en el cobijo de las personas que estudian y que tienen los mismos objetivos y que persiguen las mismas intenciones que tú pues se generen estas condiciones y sean ustedes los principales palancas de apoyo las herramientas los caminos que se van generando una cabeza siempre va a pensar de manera positiva pero tener 2, 3, 4, 5 más definitivamente es algo algo muy muy valioso y que nos va a llevar a más no fue fácil el camino y alguien a quien dejé intencionalmente al final de esta pregunta es Manuel porque justo la primera asociación que echamos a andar en la universidad Enrique Díaz de León la primera persona que creyó en la locura de nuestras ideas desde la universidad y desde la coordinación de egresados fue Manuel todo el equipo de compañeros que en ese entonces iniciaban la asociación de nutriólogos y Manuel platícanos cómo fue tu experiencia qué pensabas qué pasaba por tu cabeza cuando te decíamos que íbamos a echar a andar esto y mejor aún o peor según lo que nos digas ahorita en tu experiencia cuando te dicen vas de presidente de la primera asociación de egresados de la universidad Enrique Díaz de León pues te voy a decir bien sincero muy muy sincero yo la verdad no creo me acuerdo que me invitaron al proyecto el maestro Serrano también me marcó para invitarme y yo pensé que solamente iba a ser pues un proyecto donde yo iba a formar parte de los asociados nunca pensé que fuera a formar parte o que fuera a ser la cabecilla principal en el proyecto y me acuerdo muy bien que Serrano me puse a investigar si me empiezo una asociación me puse a leer un libro y dije no yo no quiero tanto estrés en mi vida no voy a tener dinero de ahí yo en ese momento económicamente no estaba muy bien que digamos y yo dije no si voy a hacer algo voy a hacer por dinero y en ese momento no me naces hacer esto yo la verdad se lo vi en ese momento Serrano me habló el profesional que yo creo que aquí no va a reconocer la mayoría y me regañó y me dijo a ver si te estoy diciendo que vayas y Alberto creen ti y todos los compañeros que vas a tener son muy buenos compañeros muy buenos colegas y todos son trabajadores esto va a funcionar y te va a ir muy bien y ten de fe y bla bla entonces literal fui por regaño y ya cuando sobre la marcha se fue haciendo definitivamente no se gana ni un solo peso de aquí bueno se podría pero no es debido no es lo ético pero cuando yo descubrí ahí que cuando haces las cosas con amor a tus colegas con amor a la al gremio incluso a la universidad de verdad las cosas funcionan si es difícil la verdad si es mucho estrés yo salí a trabajar y salía desvelado estresado y todavía tenía que presentarme y tenía que pagar el transporte y bueno una historia pesada pero aún así lo volvería a hacer sin problema si es que se volviera a repetir ese momento la verdad es que es muy ha sido muy enriquecedor en cuestión de experiencias he ganado muchas honestidades muy prometida ahí la conocí entonces tiene sus beneficios pertenecer a una asociación definitivamente quiero que sean honestos Estefanía y Manuel que son los presidentes fundadores de estos proyectos cuando estaban ya como egresados ¿pasó alguna vez por su mente esta parte de una asociación de la importancia de que existieran de agremiarse ustedes o realmente nunca pasaba por la mente de ustedes esta situación o sea ¿le daban esa importancia que realmente amerita? Estefanía ¿te parece si empezamos contigo? Sí, claro por supuesto mira como yo te comentaba yo ya tenía un poco de conocimiento de las asociaciones y por mi mente sí pasó en alguna ocasión qué padre sería poder dirigir una asociación sin embargo yo no me sentía capaz porque entonces recién egresada y digo no tengo ni los conocimientos ni la experiencia me decía como que ni la edad porque las asociaciones donde yo había estado eran personas incluso de mayor edad más preparadas más conocimientos académicos etcétera entonces yo no me sentía capaz sin embargo cuando se me hace la invitación yo sí creo mucho que las oportunidades que se te presentan son por algo y también las personas que te invitan es porque ven algo en ti y digo bueno se me está presentando y es algo que yo ya tenía en la mente vamos a aprovechar la oportunidad y a ver qué sale y créeme que no me arrepiento haberla tomado conocí personas maravillosas conocí grandes personalidades en la psicología de ahí también me di a conocer yo como psicóloga con los pacientes entonces sí sí también fue un trampolín en mi vida profesional a pesar de todas las dificultades y si ahora yo me pongo en un análisis todas las dificultades que tuve entre varias de las que ya mencionaron económicas que algunos egresados no creían en nosotros etcétera con las ventajas y el crecimiento personal que recibí sin duda sería un camino que volvería a enfrentar nuevamente Manuel y para ti ¿qué fue estas preguntas que te hacía? ¿pasaron por tu mente en alguna ocasión pertenecer a una asociación de egresados? ¿no lo veías ni siquiera? mira yo la verdad nada más conocía una sola asociación este la cual es buena también es una buena asociación yo no lo menciono pero es muy buena y yo sinceramente pensé que tener una asociación era pues no no le veía futuro sinceramente y ahorita ya como todo todo lo que ha cambiado lo que he aprendido lo que he conocido todas las experiencias sinceramente es un es un trabajo que aunque no tuvo paga la paga de experiencia perdón la la paga de la experiencia la cuestión del aprendizaje todo el desarrollo personal el desarrollo también obviamente académico obviamente todos los cursos que también ahí estoy compartiendo eso se paga automático entonces creo que la la importancia a lo que va la la pregunta la importancia es mucha de la participación de la asociación definitivamente es algo que todos deberíamos de tener en mente al menos alguna vez pertenecer a una asociación es de lo que sea una asociación civil de altruista o de la carrera o de lo que sea pero creo que es necesario para apoyar al gremio y a la a la sociedad en conjunto César ¿cómo recibe en estos momentos la sociedad? ¿cómo consideras tú como actual presidente de la asociación de psicólogos que está posicionada ¿cuál es la perspectiva o la percepción que tiene la gente de la asociación que actualmente presides? pues mira creo yo que la asociación ha brindado las herramientas o se ha dado la oportunidad de poder capacitar a las personas sobre todo a los alumnos se han presentado muchas oportunidades para poder capacitarlos se ha habido mucho acercamiento con la gente sobre todo en la administración de estefanía hubieron varios proyectos sociales en donde bueno ellos tuvieron el placer de ir a comunidades incluso a colonias para poder convivir con ellos tener algún tipo de eventos el chiste era también dar el mensaje a la sociedad de que existía un lugar dentro de una universidad de donde se podría brindar ayudas psicológicas asesoría psicológica capacitación y que no solo era para las personas que estaban involucradas directamente en esa universidad sino que el chiste también es hacer esa réplica en lo que viene siendo en el ámbito social que a final de cuentas pues esa es la meta o se pretende que sea la meta a seguir por una asociación civil o lo que se pretende hacer desde las asociaciones civiles es este lapso o esta unión entre lo social y la universidad pero que sea algo que sea funcional para ambas partes que los profesionales que se están formando dentro de la universidad de verdad aporten algo a su sociedad y al mismo tiempo sean recompensados en medida de las posibilidades en todo su desarrollo tanto profesional como de vida diaria Yareny ¿cómo es o qué es dirigir una asociación de egresados? Tú como presidenta ¿cuál es tu percepción tu sentir? ¿qué retos lleva a ser presidenta? Híjole pues es un gran reto no es nada fácil porque como bien lo mencionaban hay quienes pues no creen mucho en este proyecto y pues es estar de la mano con tus compañeros o sea realmente uno no hace el trabajo solo tienes un equipo de trabajo y entonces bueno si se saben manejar si apoyan y todo pues bueno el proyecto sale ¿no? pero pues bueno en estos en estos meses ya casi creo que ya es un año que yo llevo en la presidencia este ha sido un reto importante porque bueno fueron muchos cambios y luego se viene lo de la pandemia y y bueno es como como retomar en que te en que vuelvan a creer en uno y pues bueno también por ejemplo el buscar proyectos pues también no es tan fácil por ejemplo buscar ponentes o buscar a ver qué proyecto viene etcétera por ejemplo en estas fechas hacíamos lo de la reforestación y pues no se pudo hacer por lo de la pandemia entonces este son ciertos proyectos que bueno vas haciendo en el camino o vas dejando en el camino y vas mejorando pero este bueno yo sí hago como la invitación a que pertenezcan a una asociación y que si algún día les ofrecen ser este igual presidentes pues se arriesguen no es fácil pero sí sí está padre que se arriesguen a mí la verdad me ayudó mucho que estuve en este proyecto desde el principio entonces pues ya lo conocía ya sabía los retos de los que me iba a enfrentar y y pues también ¿no? como supiste no estaba así como muy muy de acuerdo en de de llevar a cabo esta parte de la presidencia sin embargo bueno se se habló se lo mismo ¿no? yo creo que yo creo que todo mundo tenemos miedo al fracaso o ciertos miedos que dices ¿qué va a pasar? este ¿cómo estoy tomando la asociación? etcétera realmente va a funcionar las personas van a creer en mí entonces pues bueno hasta ahorita hemos tenido buenos resultados entonces yo digo que estoy contenta y que ha funcionado pero pues hasta ahorita es es lo que te puedo decir en base a lo que es la presidencia para mí es la verdad para mí un logro y una gran oportunidad déjenme compartirles que me permito hacer una extensiva felicitación pública a Yareni Cepeda como presidenta de la asociación de egresados de nutrición porque recientemente adaptándonos a todo esto de la virtualidad y de las situaciones que estamos viviendo hizo una jornada de actualización también en conjunto con otro equipo que ya nos platicará en un momento más pero se pusieron las pilas al igual que todos nuestros presidentes que están aquí presentes y no dejaron detrás la posibilidad de seguirse actualizando de seguir generando beneficios en pro de sus asociados y lanzó unas jornadas de actualización de muy buen nivel que le fue bastante bien que ustedes las estuvieron viendo aquí una jornada nacional que estuvimos publicitando y bueno así como ella todos nuestros presidentes pero esto es lo que nos gusta de estos egresados que hoy presiden o que en algún momento presidieron nuestras asociaciones que no han dejado de lado la importancia y que no se han quedado sentados que han sido muy resilientes y de manera inmediata buscaron cómo resolver cualquier obstáculo o problema que tuvieron Michelle tú inicias el proyecto de la de la licenciatura en comunicación es la asociación más bebé que tenemos en este momento en la universidad ¿qué pasó por tu mente cuando te dijeron que habías quedado electa para ser la presidenta de la asociación de licenciados en comunicación de UNEDE? Sí para mí primero fue como algo muy nuevo muy novedoso era un reto que evidentemente asumía con mucha responsabilidad primero me daba mucho gusto ver a muchos egresados que fuimos convocados para este proyecto de asociación tardamos mucho tiempo como en la parte de la conformación como en la parte de muchas juntas muchas reuniones para llegar al papeleo toda esta cuestión administrativa que se tiene que hacer unos se fueron bajando otros se fueron sumiendo pero ya cuando lo vimos consolidados allá en un documento ya cuando lo vimos el avance que teníamos ya cuando veíamos nuestros planes que teníamos de trabajo de la asociación yo creo que poco a poco nos llenábamos de más satisfacción por justamente ser como este enlace entre el estudiante el egresado y la sociedad que como comunicólogos nosotros le podemos aportar a la sociedad normalmente siempre en las asociaciones de nutrición de psicología la gente identifica muy bien que puede compartir un psicólogo que puede compartir un nutriólogo que puede compartir un doctor pero muchas veces al comunicólogo dicen bueno y el comunicólogo de qué me va a servir o qué me va a abonar a la sociedad y creo que el área de la comunicación entra en todas las áreas porque técnicamente lo que nosotros estamos haciendo en este momento es comunicarnos y si no tuviéramos esto pues siempre sencillamente no podríamos hacer estos tipos de paneles entonces el comunicólogo es fundamental y a la sociedad de repente como que no ha quedado todavía muy claro y no le ha quedado como entre nosotros mismos no hemos tan dignificado la profesión y de repente la hemos hecho un lado mucho en la parte del comunicólogo porque lo vemos así como en el chiste ¿no? a ver tú que estudiaste comunicación ven y tómame una foto tú tómame la foto tú que estudiaste ciencias de la comunicación ¿no? y el comunicólogo va muchísimo más allá ¿no? al comunicólogo lo necesitan para poder expresar un buen mensaje ¿no? no es lo mismo comunicar que expresarte correctamente ¿no? y ahí es donde necesitas la pieza del comunicólogo ¿no? y ahí es donde nos quisimos focalizar y centralizar nosotros como asociación ¿no? primero en dignificar la profesión primero en entender para nosotros por qué es importante la profesión por qué era importante que hiciéramos la asociación que nos quedáramos que siguiéramos al pie del cañón a pesar de que tardamos siete, ocho meses a lo mejor Alberto tú tendrás ahí bien el dato a lo mejor hasta nueve meses ¿no? en terminar los estatutos y en terminar muchas de las cuestiones de escritorio que se tienen que llenar pero ya después cuando lo vimos consolidado cuando ya vimos una página de Facebook cuando ya pudimos presentarnos con la licenciatura cuando ya algunos ya nos preguntan ¿no? cuando veían nuestras playeras por ahí en la institución cuando ya fuimos parte de algunos congresos o jornadas dentro de la licenciatura pues ya poco a poco ese gusanito ese gusto de querer saber o esa inquietud de querer saber del estudiante ya se ha ido manifestando ¿no? ya nos han ido buscando así de oigan ¿cuándo van a hacer una actualización de esto? ¿cuándo van a hacer el otro? ¿no? creo que eso es lo que primero quisimos hacer ¿no? y esto es lo que me mantiene a mí en la presidencia a pesar también de las afectaciones que hemos tenido por este tema del COVID porque técnicamente la asociación tenía muchos planes para este semestre ¿no? para este inicio de año ¿no? en los cuales queríamos darnos a conocer un poco más y acercarnos más a los estudiantes activos de la carrera pero la virtualidad y demás hoy nos abre muchos campos y muchos panoramas y muchas áreas en las cuales podemos llegar ¿no? y creo que hemos hecho buena sinergia con tu coordinación la coordinación de egresados con la coordinación de ciencias de la comunicación nos permite tener también un buen acercamiento con alumnos todo de activos con egresados con generaciones que ya se fueron y que al final no les hemos perdido el rastro y hoy esas relaciones públicas nos hacen que podamos tener un mejor acercamiento y que podamos llegar a más personas Michelle si mal no me equivoco y ahorita me ayudas tú a recordar este dato cuando somos cuando estamos trabajando el proyecto de la parte de comunicación si mal no me equivoco éramos o íbamos a ser la primera asociación de manera legal en el estado de Jalisco ¿cierto? Sí la primera de manera legal en el estado de Jalisco y la primera también a nivel nacional porque técnicamente no hay hay asociaciones de periodistas hay asociaciones de fotógrafos de reporteros pero en realidad como tal la carrera o sea comunicación al área que abarque todas las especialidades de comunicación no hay una asociación que abarque todas las áreas que estudia la licenciatura sí recordaba perfectamente esa parte que en casi todas nuestras asociaciones hemos sido pioneros o cuando menos hemos logrado aquí a nivel estatal hacer las cosas distintas a como se venían haciendo ¿no? por supuesto también quiero aprovechar este momento para agradecer a quienes como nuestras autoridades académicas lograron convencer a nuestros egresados que están aquí presentes quienes por supuesto confiaron en todo esto pusieron su apoyo a las direcciones académicas recordar por ejemplo al maestro Marcedano y a la maestra Elisa Miramontes quienes fueron los que estuvieron motivando muchísimo en el área de nutrición al maestro Mario Alcocer en el área de psicología que estuvo ahí muy cerca y sigue de cerca con nuestros alumnos y egresados a la maestra Elisa Peña la maestra Patricia Montoya por supuesto a la rectoría de en ese entonces el doctor Héctor Manuel Robles Ibarría hoy a la maestra Janet Robles y al maestro Alberto Velasco quien también invita a la maestra Michelle Rosas a hacer este proyecto que después cayó como casi casi hasta la coincidencia de que Michelle luego quedas como coordinadora académica de la licenciatura y era justo tenía la presidencia también entonces por supuesto la maestra Claudia Robles Morales quien ha estado muy de cerca con todos estos proyectos hoy la maestra Genoveva y bueno no terminaría de agradecer a todas las personas que en la universidad han sumado maestros profesores toda esta gente que sin lugar a duda han echado mano y han ayudado con su experiencia y con su acompañamiento a que logremos esto Estefanía ¿Cómo definirías en una sola palabra lo que fue constituir desde el arranque desde el inicio la asociación de psicólogos? Pues en una palabra Alberto yo creo que sería perseverancia estar ahí constantemente constantemente y solo solo así lo logramos constancia invitar a los egresados al proyecto explicarles en qué consistía explicarles las ventajas los beneficios cambiar también estos paradigmas que han comentado los compañeros que uno sale de la universidad y también quieres ganar dinero vaya pero ese sería un beneficio inmediato cuando uno ve a la larga la parte de la capacitación de las relaciones públicas del aprendizaje personal que tienes de que conoces como persona tus limitantes o incluso te atreves a hacer cosas que anteriormente no hacías eso también es muy gratificante pero en una palabra lo definiría como perseverancia Hay que decirlo ¿no? las relaciones siempre serán importantes Michelle no me dejará mentir Yaren y César Manuel todo nuestro contexto en lo humano por su naturaleza debe de estar siempre rodeado siempre busca sobrevivir a nivel social que podrán decir los psicólogos de todo esto que implica pero definitivamente es importante reiterar que formar parte de un gremio de una asociación de egresados siempre será muy importante y que mejor que sea la de tu propia casa de estudios Manuel ¿cuáles fueron las ventajas que tuviste que tú alcanzaste a identificar durante tu ejercicio de la fundación y de la presidencia de nutrición? A ver si entendí la respuesta ventaja ¿te refieres a...? No, no, no ¿cuáles son los beneficios que tú lograste identificar u obtener gracias a ser parte de la asociación? A ser parte de la asociación pues de entrada digo del lado profesional se ha reconocido creo que eso me ha dejado mucho porque pues no cualquiera pertenece a una asociación mucho menos no cualquiera pertenece al equipo directivo o al comité directivo y no cualquiera es el presidente entonces creo que eso ha sido la mayor ventaja el reconocimiento como validez curricular no porque no trabajo para una empresa como tal pero en la cuestión del reconocimiento social y el gremio eso es no hay pago para eso y la otra cuestión en la cuestión humanitaria creo que en veras las personas a las que ayudamos porque llegamos a ir a lugares donde de verdad tenían estaban en una situación demasiado precaria el darles juguetes a los niños respensas ropa a personas que viven al día y ver ese sonrido que estaban contentos y todo eso creo que eso también pues te alimenta el alma te alimenta el corazón digo escucho un poco cursi pero realmente eso pasa y otro beneficio pues también todas las personas profesionales que conoces amistades mis mejores amistades yo siempre he dicho que son de la universidad algunas otras desbalagadas del básquet pero la mayoría son de la universidad y obviamente esas amistades estuvieron presentes en la asociación fueron personas que se unieron y pues seguimos adelante como amigos entonces creo que es un círculo que se cierra en beneficios y pues sigo recomendando pertenezcan a una asociación César para ti ¿cuáles han sido los beneficios hasta este momento como presidente dentro de la asociación de psicólogos? pues mira yo creo que lo principal y lo que yo me he beneficiado como presidente es de recibir ya un trabajo previo con una estructura y principalmente el apoyo de la universidad ¿sabes? el apoyo de la universidad si lo vemos desde un ámbito como profesionista te facilita entrar a muchas poros incluso para hacer muchos convenios es muy diferente hacerlo como como profesionista independiente incluso como profesionista representando una empresa o incluso el gobierno a que lo hagas como una casa de estudios ¿no? una universidad entonces eso puede abrir una inmensidad de oportunidades que creo que si es importante que lo reconsideren las personas para que puedan pertenecer a una asociación Estefanía señalaba muy muy bien el hecho de de que te facilita el hecho del vínculo con otros profesionistas o incluso con los que son los especialistas de tu carrera y puedes conocer a personalidades que uno no tiene idea tuvimos el gusto de estar promocionando también ahí dentro de la de la universidad y la asociación junto con otra escuela dedicada a hacer maestrías y especialidades en psicoterapia familiar sistémica y bueno como experiencia pues se generó un diplomado en el cual tenía un valor curricular traído desde California entonces este tipo de vínculos pueden crecer incluso hablando desde la psicología pues sería como ofertarles la facilidad al grupo de psicólogos o alumnos de psicología a que de primera mano conozcan a los que están interveniendo con las nuevas teorías o las nuevas fuentes de información y actualización académica en cada una de nuestras áreas en este caso psicología internacionales tanto de Estados Unidos Europa ¿por qué? porque tienes toda una universidad atrás que te está respaldando y te está facilitando el hecho de que te tomen en cuenta porque no es lo mismo que yo solo diga ah sabes que soy fulano a que traigas todo un equipo de trabajo atrás sobre todo académico y te digan ah oye sabes que nosotros estamos respaldando el trabajo a través de una asociación queremos que nos aportes o nos ayudes con alguna información para poder capacitar para poder intervenir para facilitar cosas creo que eso es lo principal ¿no? que tengas un buen padrino y el mejor padrino pues ha sido la universidad ¿no? para poder hacer este tipo de vínculos y poder crecer César déjame compartirles a los que nos están viendo a todas las personas que están conectadas que hace algunos meses si mal no me equivoco el año pasado lograste vincular nuestra universidad y la asociación de egresados con una universidad con una asociación de nivel internacional este para ofertar algunos diplomados algunas actividades y justo esto es de lo que han hablado nuestros egresados a lo largo de esta charla genera sus relaciones se fortalecen vínculos y por supuesto que no es lo mismo llegar solo que con un gran equipo de trabajo que te respalda y con el gran prestigio de una universidad y pues César es un claro ejemplo de cómo nos llegó a posicionar incluso a nivel internacional se firmó un convenio con esta universidad y bueno pues seguramente como estos muchos otros frutos nos irás compartiendo a lo largo de este tiempo de tu presidencia César sí así es pues mira el vínculo que se hizo fue directamente fue por parte de otra este escuela que se dedica más a hacer maestrías y especialidades en terapia familia sistémica y conseguimos el vínculo con el instituto Milton Erickson de la bahía de San Francisco California con la apertura de que posteriormente se puedan hacer ese fue un proyecto piloto como un diplomado pero también se está buscando más adelante generar algún tipo de vinculación para realizar maestría o especialidad en cualquier tema de terapia familiar sistémica en donde también se nos ofrece el no solo hecho de que la asesoría sea por parte de maestros o docentes de este instituto que les menciono sino también de escuelas como la escuela de Milán y también algunas vinculaciones por ahí estamos buscando con un instituto que es de Chile que se llama el instituto matrística que es de un maestro que se llama Humberto Maturana se ha buscado varias formas sobre todo para también poder compartir perspectivas fuera del país porque creo que ahorita por este tipo de contingencias por este tipo de necesidades que estamos viendo pues es necesario que tengamos herramientas incluso que nos puedan compartir de otros países para poder modificar o poder adaptarnos fácilmente a lo que vendría siendo el intercambio social con estas nuevas modalidades ¿no? Hay que decirlo también no todo ha sido miel sobre hojuelas hemos tenido situaciones complicadas nos hemos regañado nos hemos enfrentado hemos tenido discusiones quizá entre nosotros quizá entre ustedes como presidentes o expresidentes y sus asociados Yareni ¿cuáles han sido los momentos más difíciles que has vivido como presidenta de la asociación de nutriólogos? Híjole pues yo creo que han sido es que bueno recibí una asociación algo lastimada este y bueno el volver como que a darle pues esa credibilidad ¿no? que que se perdió entonces también que los compañeros pues de alguna manera apoyen que crean el poder conseguir más egresados de hecho pues tú nos apoyaste en lanzar una campaña y ya tenemos este algunos compañeros egresados dentro de entonces pues bueno es igual generar vínculos y este y pues bueno han sido pues retos algo pues como te digo importantes y bueno nada más eso para no abordar tanto en el tema realmente este pues sí para que te digo que no sí sí me ha costado mucho levantar este proyecto de nuevo y pues bueno es estar generando vínculos con otras personas y pues estar buscando y este y bueno más que nada a mí lo lo que yo agradezco es que la universidad este tu coordinación etcétera pues creyó en mí pues bueno aquí estamos y eso es lo que lo que agradezco y pues lo que nos ha ayudado mucho porque como no mencionamos tenemos el respaldo de la universidad y bueno eso también por eso nos buscan mucho porque tenemos ese respaldo cualquier asociación lo tiene y eso eso es muy importante y eso nos ayuda demasiado y bueno siempre que necesitamos algo pues ahí estás tú o está la coordinación de la licenciatura depende del coordinador que esté en turno si es este en su momento la maestra Elisa fue la maestra Elisa ahorita la maestra Ambre en su momento también el maestro Omar este nos apoyó mucho entonces digo en cuestión a la universidad eso es lo que yo lo que yo agradezco Estefania ¿cuál fue el momento más difícil que viviste en la asociación? ¿lo que para ti resultó más complejo? Pues sin duda el que algunos miembros de la asociación quizá no concordaban tanto con mis ideas y es como la labor del líder el líder debe ir más allá a ver a lo mejor alguna cuestión que pueda prever respecto a alguna actividad algún evento respecto al rumbo de la asociación entonces yo con eso en ocasiones proponía ciertas actividades o tomaba ciertas decisiones y pues es evidente que siempre va a haber discordancias vaya así incluso con un par de amigos o en la pareja o con la familia discordancias por supuesto que en un grupo tan amplio y de manera profesional habrá quien a lo mejor no concuerde con tus decisiones pero bueno pues también con el tinte de asertividad y de hacerlos ver que pues emprendíamos este camino y sobre todo que yo daba la cara es muy bonito cuando te reconocen algún acierto cuando te reconocen alguna situación positiva de la asociación pero así como también te reconocen lo positivo también te llegan los golpes y a ver si hubo alguna alguna situación negativa pues tú tienes que hacerle frente incluso aunque tú tú no lo hayas provocado vaya tú respondes por los asociados y de alguna manera eso fue como de las situaciones un poco más más complejas que que llegué a vivir sin embargo bueno nunca hubo ningún como altercado mayor al final todo se hablaba al final creo que la mayoría de actividades salieron y resultaron de la forma más benéfica y también agradecer a la a la escuela a la universidad y sobre todo a los directivos que nunca nos desacobijaron y de alguna manera permeaban estas situaciones que se pudieran llegar a la asociación entonces yo sabía que tenía ahí un respaldo un cobijo y de alguna manera creo que fuimos llevando este barco a buen término ya César nos dirá si a lo mejor tuve alguna situación que le estará pagando pues pero bueno pues yo creo que dentro de lo que cabe es eso a ver César dinos cómo va ese barco ha sido difícil echarlo a andar con lo de la contingencia fue más que difícil apenas estábamos agarrándole otra vez el rumbo o una estrategia de trabajo y cuando pues de repente se nos vino esto del COVID ya teníamos planeado también varios eventos para estos seis meses teníamos varias visitas planeadas con asociaciones civiles de otro tipo de cosas para hacer intercambios sobre todo y pues se nos vino todo abajo y es así como otra vez volver a reestructurar y acomodar y a estar a la expectativa de que de que si se va a poder hacer que no se va a poder hacer que funciones si vamos a poder tomar que cosas definitivamente no vamos a poder retomar y sobre todo o yo creo que lo más complicado a lo que nos hemos enfrentado y creo que eso es en general no solo nosotros como asociaciones sino como sociedad en general es la apatía de la gente o sea es muy complicado hacer que la gente quite esa apatía a la participación ciudadana en general sobre todo también en las asociaciones como como es en pequeños grupos en grandes grupos ¿no? tenemos una sociedad o digamos que como profesionistas de áreas de la salud y de la comunicación tenemos una gran tarea en cuestión de quitar esa apatía en la gente esta cuestión de no se puede esta cuestión del que no me interesa ponerme de acuerdo no me interesa opinar no me interesa organizarme de seguro eso no más es para hacer grilla o de seguro eso no más es para que se beneficie en unos y otros no ¿sabes? es una es una marea de opiniones en las cuales tú tienes justamente como dijo Estefanía estar buscando estrategias o formas para convencer a las personas y más que convencerlas que se convenzcan ellas mismas de que estos proyectos pues en realidad funcionan siempre y cuando se sepan dirigir pero no tan solo los líderes son quienes los dirigen sino toda la asociación toda la asociación se tiene que involucrar pero es algo algo muy muy difícil pero no por difícil vamos a dejarlo caer ¿no? Michelle liderar con profesionales con iguales con homólogos es complicado ¿qué te llevó a tener que trabajar o a qué te enfrentaste tú para poder coincidir para poder permear ideas y proyectos con tus compañeros asociados? bastante dicen que el ego del comunicólogo está en el cielo y que le da tres vueltas entonces es bastante complicado liderar con gente igual a ti ¿no? y gente sobre todo que trabaja en medios de comunicación y gente que a lo mejor ya tiene experiencia afuera y gente que dice no, así no son las cosas son así ¿no? y si a eso le agregamos situaciones de que no todos éramos de la misma generación que no todos éramos del mismo tiempo que teníamos mucho tiempo sin vernos entonces todo ese tipo de cosas que se fueron acumulando en el proceso al inicio sí fue bastante complicado porque muchos teníamos mucha expectativa por momentos así como bueno a lo mejor va a ser un proyecto como escolar ¿no? como un trabajo N de cualquier situación y en dos meses se va a deshacer y no va a pasar nada ¿no? entonces sí fue bastante complicado ya cuando el grupo se consolidó pues vino la segunda fase ¿no? que yo creo que a todos aquí les pasó ¿no? la deserción la deserción de asociados de bueno yo ya me voy porque pues aquí como que no le veo pies no le veo forma y nada más estoy perdiendo mi tiempo y no puedo ¿no? o él no puedo reunirme o para qué se reúnen tanto si no avanzamos mucho ¿no? eso es normal yo siempre he creído que la asociación es como una empresa o como cualquier lugar ¿no? como un negocio propio que tú tienes ¿no? tienes que invertirle primero mucho mucho le vas a invertir tiempo, dinero a lo mejor mente esfuerzo energía y de momento no te va a dar nada ¿no? el primer año no te va a dar nada a lo mejor el segundo año tampoco no te va a dar nada ¿no? pero en un tercer año o a lo mejor cinco años ¿no? que dicen que es lo que dura una pequeña y mediana empresa te podrá empezar a retribuir ¿no? aquello que sembraste ya lo vas a poder lo vas a empezar a ver ¿no? pero con nosotros sí se bajaron muchos del barco al inicio en los primeros meses los primeros seis meses después fuimos sumando gente recién egresada ¿no? porque los recién egresados siempre tienen como el hambre más de querer aprender ¿no? de todo sí a mí dime dónde le hago y yo me sumo ¿no? porque tienen más ganas tienen más energía y así fuimos consolidando un poco más el grupo se quedaron yo siempre he dicho en todos los lugares se queda quien se tiene que quedar quien le gusta quien le apasiona quien se logró convencer desde un primer momento es el que está todavía vigente en la asociación de los veinticinco que iniciamos hoy solamente quedan alrededor de doce trece personas los demás son nuevos asociados pero al final creo que eso eso es lo que pasa en todos los lugares y eso nos ha pasado a nosotros a lo mejor no hemos tenido algunas de las otras cuestiones que acabo de escuchar ¿no? pleitos a lo mejor económicos o pleitos de alguna otra índole no lo hemos tenido al cien por ciento porque la verdad es que nuestra asociación sí comparada con todas las de ustedes apenas va avanzando ¿no? apenas está en en formación y en crecimiento ¿no? lo que yo me enfoqué y lo primero en lo que yo me enfoqué fue primero hay que convencer a ellos o sea los que estamos aquí si los veinticinco aquí sentados no nos convencemos difícilmente vamos a ir a convencer a los de allá afuera ¿no? si yo ya me convencí mi primer objetivo tendrá que ser convencer a los que tengo al lado de mí ¿no? si yo logro convencerlos seguramente como en la red ¿no? ellos me van a ayudar a convencer a otros veinticinco y los otros veinticinco me ayudarán a convencer a otros veinticinco ¿no? entonces lo primero que nosotros hicimos fue consolidar nuestro grupo y empezar a actualizarnos nosotros ¿no? hay que ver beneficios para nosotros yo les dije ¿ustedes creen que la asociación tiene beneficios? sí ¿por qué? bueno porque vas a estar actualizándote porque vas a apoyar a la sociedad por esto por esto ok entonces vamos a ver los beneficios reales primero con nosotros o sea que ustedes sean beneficiados ¿no? que fue lo primero que nosotros hicimos ¿no? empezar a darnos cursos entre nosotros de actualización empezar a dar cursos también con otras personas que nos pudieran actualizar en algunas áreas y entonces ya empezar a buscar las necesidades ¿no? ¿qué necesidades tiene un recién egresado o qué necesidades tiene un estudiante activo ¿no? ya con eso habíamos armado otro plan de trabajo en el cual ya involucraba la parte del estudiante el acercamiento que ya habíamos tenido con algunos estudiantes porque tuvimos la oportunidad de presentarnos y de presentar la asociación con los estudiantes con la carrera completa y en esa faceta nos quedamos justo cuando llegó el tema del COVID y la contingencia ¿no? y pues ya hicimos sinergia con la coordinación de egresados hemos hecho sinergias con la coordinación de la licenciatura de comunicación que si algo yo aprendí es que debes aprovechar de repente las alianzas ¿no? y si a mí hoy el puesto el otro puesto en otro lugar me permite poder ayudar a la asociación entonces creo que es más sencillo ¿no? y creo que es más fácil no se trata de ver qué área logra más cosas que otras sino al final todo es un conjunto ¿no? o sea como licenciatura formas a estudiantes pero como asociación formas a egresados y a la sociedad en general ¿no? entonces al final esa es la alianza si tú logras hacer como un match en no estoy compitiendo contigo o sea todos vamos para el mismo camino todos nos vamos a necesitar en algún momento creo que eso es lo que logra que la asociación de comunicación sí tenga acercamiento con los alumnos y también con los egresados pues con ayuda de Alberto y de su coordinación que nos permite ¿no? tener por ahí contactos con algunos egresados y que no les pierden la pista ¿no? entonces yo creo que eso es de momento lo que nosotros hemos enfrentado y con lo que nosotros nos hemos visto involucrados ¿no? Manuel para ti también seguramente representó algunos retos ¿cuál fue la situación más difícil o más adversa que viviste durante tu ejercicio como presidente? hacer trabajar a personas sin sueldo creo que no me van a dejar mentir los los compañeros pero pues en una empresa pagándoles es difícil que hagan caso es difícil que hagan las cosas y sobre todo que hagan las cosas bien hechas pues sobre todo si no las pagas ¿no? entonces yo lo que bueno fue al principio lo que yo vi como consejo o al menos a mí me sirvió busqué a un coach de liderazgo un muy buen amigo y ese amigo tenía dos sesiones a la semana con él y me explicaba a ver visión y visión y qué quieres hacer con la asociación y cómo son tus asociados lo invité incluso a algunos juntos que tuvimos en algunas asambleas él observó y me dijo mira esta bolita va a ser esto esta persona la puedes utilizar aquí esta persona se ve temperamental úsala para este tipo de trabajo la ayuda de este de este coach digo nada que ver con psicología porque están igual que nosotros que los coach de nutrición no nos llevamos muy bien los nutrólogos me acuerdo creo que también hay algo ahí con los coaching coaching de vida pero este coach era un coach de liderazgo y me sirvió mucho para saber cómo implementar precisamente la asociación como una empresa y saber cómo manejar a las personas y hacer los grupos de a ver tú te vas a dedicar a esto tú vas a hacer eventos tú vas a hacer esta parte de altruismo y pues creo que funcionó bastante bien voy a darme la oportunidad de leerles algunos comentarios que han estado apareciendo aquí en vivo desde nuestra transmisión por supuesto agradecer a todas las personas que se han estado conectando y bueno nos dice Omar Pérez la mejor psicóloga Estefanía de la Riva muchas gracias por estar conectado Omar Pérez también tenemos una felicitación de parte de Verónica Navarro Mercado ya lo decíamos hubo hubo personas involucradas y aún siguen con nosotros y aquí está a Parma y Sedano quien nos manda saludos por supuesto sin su gran apoyo y sin su acompañamiento no hubiéramos logrado esto nos dice que gusto ver reunidos a seis egresados tan exitosos muchísimas gracias maestro Omar de parte de todos nosotros por esta por ver estos estos lados positivos de nosotros tenemos también otro comentario de nuestra seguidora dice Fabiola Morelos dice felicidades Yaren y Manuel Nungaray Bayardo un abrazo con mucho cariño los recuerdo como excelentes alumnos y mi mayor reconocimiento para ustedes pues yo creo que los maestros hoy pueden ver muchos de los frutos que hicieron con ustedes reflejados en todo esto y bueno también tenemos otro comentario por acá la maestra Elisa Peña Ochoa nos dice un gusto saludarlos y gracias por sumarse a estas jornadas de actualización en el virtual 2020 maestra muchas gracias a usted también ha sido gran apoyo y una gran guía para todo esto estamos casi por terminar este panel que rápido se nos fue el tiempo pero antes de irnos quiero preguntarle ahorita a los presidentes vigentes de las asociaciones César que que invitación le harías a los estudiantes a los egresados que beneficios están o se pueden obtener en este momento a través de la asociación de psicólogos que estás presidiendo ok mira principalmente se basaron o quisimos basarlo como en ciertos paquetes o o formas de trabajo la primera sería conseguir las nuevamente la vinculación internacional que ya teníamos en este diplomado esa va a seguir vigente a excepción de lo que nos digan si vamos a aplicarlo de forma virtual o de forma presencial solamente esperando ese tipo de de situaciones pues se va a retomar vamos a tener este la facilidad de poder digamos próximamente tener en la asociación de egresados diplomas de de categoría internacional al igual que también estamos apoyando y sobre todo me gustaría invitar en psicología a la comunidad de egresados de psicólogos que ya hayan salido a la carrera enrique de león compañeros de trabajo para que se sumen dentro de de este proyecto porque es un proyecto que a final de cuentas como egresado te deja un doble beneficio te vas a conocer como profesionista te facilitan un foro y te facilitan que ese foro sean personas que que tienen que ver con la carrera o que están implicadas en el tema de tu carrera y también por el otro lado pues invitar a todos los los alumnos a que pertenezcan a la asociación pero de forma de afiliados que también es otra es otra modalidad que estamos manejando dentro de la de la asociación de psicólogos en la cual estas personas pueden adquirir los mismos beneficios que los egresados simplemente no se le no se toma en cuenta su su voto para las decisiones porque necesariamente necesitarían tener una cédula profesional para poder hacer eso o dentro de los criterios mismos de que se pusieron pues dentro de la asociación pero no obstante por eso dijimos que se tendría que tener un beneficio ¿no? como estudiante además que la situación pues no es favorable tanto para los estudiantes y menos con lo que se ha presentado pero son algunas de las cosas que vamos a estar proponiendo tener más jornadas de actualización tener diplomas internacionales tratar de buscar algún otro diplomado o maestrías internacionales y sobre todo pues capacitación profesional por parte de egresados y estudiantes Muy bien muchísimas gracias Yareny ¿qué hay ahorita recientemente en la asociación de nutrición para todos los que quieran fumarse ¿qué proyectos qué beneficios se han estado ofreciendo y se van a seguir ofreciendo para las personas interesadas en esto? Bueno de entrada pues los beneficios son por ejemplo si hay cursos si hay algún evento siempre se busca como becas para los propios asociados por ejemplo bueno tenemos ahorita los webinar que son cada 15 días tenemos ya bueno vamos a empezar a trabajar ya en la segunda jornada nacional porque se supone que lo que empezamos tiene que ser anualmente entonces no quiero que esto haya quedado nada más en la primera jornada y ya se deje ¿no? entonces vamos a seguir adelante se está planeando por lo que ahí se necesita bastante apoyo porque se pretende de hecho esta jornada iba a ser presencial pero bueno por las situaciones se cambió a virtual y pretendemos que sea presencial para el siguiente año lo cual requiere mucho más trabajo más este ahora sí que más apoyo del equipo de asociados y pues bueno ahora sí que que los invito a que pertenezcan a la asociación a cual sea no nomás de Vicencia y Nutrición aquí tenemos psicología comunicación etcétera porque realmente es un beneficio inclusive yo cuando cuando saqué mi cédula me preguntaron que si pertenecía a una asociación lo tomaban como un requisito no sé pero lo anotaron en su sistema entonces bueno es un beneficio también y el decir en tu currículum soy asociado de tal asociación o soy parte del comité directivo etcétera o sea eso te da un plus aquí también para y que también puedas tomar beneficio por ejemplo si bien no puedes recibir algo económico puedes dar cursos o sea tú puedes decir yo sabes que quiero yo soy por ejemplo yo soy clínico yo en el deporte no le hallo pero yo soy clínico yo no sé yo puedo decir yo me voy a apentar un taller de nutrición en el perteneo o te vale y por eso como cualquier ponente se te paga por la clase y lo puedes dar y eso es un beneficio para ti también si te quieres dar a conocer también te podemos dar la plataforma para hacer cápsulas para este pues por ejemplo no sé si algún también algún artículo te interesó y quieres que se publique por ejemplo en la plataforma se puede hacer hacer un debate etcétera o sea realmente la asociación ni es de los asociados es de la universidad y es para ustedes o sea son para toda la comunidad educativa de la licenciatura en nutrición hablando de la mía y yo siempre los invito a eso a que realmente el estudiante se empape y se enamore y pertenece a la asociación que mejor pero si no que participe como ponente que participe como por ejemplo cuando hacemos la reforestación a veces que necesitamos gente para que vaya y nos apoye también se vale cuando hemos ido a otras comunidades de bajos recursos a repartir ropa etcétera también necesitamos apoyo entonces digo la asociación está abierta inclusive hasta para los propios maestros le hice la invitación a la maestra Amri que si algún maestro quería dar algún curso o algo adelante lo podía hacer nada más pues nos ponemos de acuerdo y con muchísimo gusto la asociación es para todos y eso a mí me encanta mucho el apoyar y cuando me buscan por algún vínculo pues que mejor también si podemos trabajar en equipo que mejor el punto que yo siempre veo es el actualizarnos y el trabajar en equipo eso es lo que está primero entonces pues bueno yo les hago la invitación a que lo que necesiten aquí está la asociación para cursos para ser asociados para lo que sea aquí la tienen déjenme antes de pasar con la maestra Michela que nos diga cuáles son los beneficios que actualmente está ofreciendo la asociación de comunicación compartirles que también ustedes han realizado proyectos multidisciplinarios cierto se han reunido las tres asociaciones en su momento cuando estuvieron presidiendo y teníamos solamente la de nutrición y psicología Manuel y Estefanía también trabajaron muchos proyectos de conjunto esto quiere decir que no solo vamos a trabajar por la dignificación de la profesión de cada una de las áreas en las que hemos estudiado sino que como asociaciones tenemos esa capacidad de reunirnos de hacer proyectos integrales y bueno pues esto al final nos deja mucho mucho beneficio y nos enriquece a todos Michelle ¿qué es lo que estás actualmente ofreciendo? ¿qué beneficios tenemos en la asociación de comunicación? Bueno de momento ahorita en la asociación estamos dando cursos ¿no? cursos express de edición de video de audio por ahí también tenemos cursos de relaciones públicas o sea de momento son cursos cursos que no te quitan mucho tiempo cursos a los cuales no le tienes que invertir mucho tiempo pero que sí te van a mantener como un poco actualizado ¿no? pretendemos ya en el siguiente mes o en las siguientes semanas empezar a meter ya las webinar y un poco ya de pláticas ¿no? con algunos de nuestros asociados que todos son muy diversos ¿no? y todos están en diferentes áreas de la comunicación para también empezar a contemplar ya lo que es una jornada de actualización para egresados de la licenciatura de comunicación y comenzar a meternos a muchas de las áreas ¿no? lo que nosotros veíamos de momento y lo que nosotros teníamos que trabajar en ese semestre en los cursos que era lo primero que le queríamos dar salida ¿no? entonces estos cursos pues trasladarlos a la parte virtual nos costó un poquito de trabajo es evidente que no están y que no a toda la gente le gusta a lo mejor trabajarlos en línea porque lo preferirían de manera presencial pero de momento son estos cursos los que nos han ayudado ¿no? en la página de Facebook también se publican ofertas laboral de trabajo ¿no? vacantes recursos para el comunicólogo ¿no? algunas herramientas que le pueden servir al comunicólogo y comenzaremos entonces en unas semanas a empezar a meter charlas con expertos ya en la profesión y con los mismos asociados y invitar ¿no? a los alumnos porque también los alumnos pueden ser parte de la asociación de comunicólogos pueden ser afiliados así como lo comentaban hace un momento ¿no? para ser socio fundador y pertenecer pues tendrás que tener ya tu título ¿no? y tener tu cédula ¿no? pero mientras de momento la asociación te permite que podamos tener afiliados y ahí pueden entrar todos los alumnos que están desde primer semestre hasta octavo semestre ¿no? si su inquietud es querer saber qué hace la asociación o qué hace una asociación ¿no? porque muchos también ni siquiera sabemos qué hace una asociación entonces yo invitaría a los estudiantes a que se sumen a que se acerquen a que pregunten a que puedan ser parte y a que evidentemente conozcan lo que hace no solamente la asociación de comunicación también la asociación de psicólogos y la asociación de nutrición ¿no? Muchísimas gracias Michelle Estefanía dos preguntas para que me ayudes a responderlas de manera rapidísimo ¿qué ventajas te dejó ser la presidenta fundadora de la asociación de psicólogos y ¿cómo ves ahora desde fuera el crecimiento el posicionamiento a la asociación como tal? Bien Sí como ventajas la capacitación constante el relacionarme con personas de mi área el que mis clientes mis pacientes confiaran en mí de manera profesional había un respaldo curricular y bueno ¿cómo lo veo de afuera? lo veo como un gran reto pero sin duda lo veo como algo indispensable para cualquier egresado porque así como a mí me permitió ahorita crecer profesionalmente actualmente soy tesorera de otra asociación que me permite eso me lo permitió haber sido 100 egresados entonces al final es un camino que uno va va trazando y que verdaderamente te permite el crecimiento profesional y nos ayuda mucho a trabajar nuestra carrera después de que salimos de la universidad Muchas gracias Manuel la misma pregunta para ti ¿qué beneficios te dejó haber presidido y crear la fundación de la asociación de nutriólogos y cómo lo ves ahora que estás de lejos de fuera digo siguen cerca por supuesto los dos pero cómo lo ven ahora desde ya no la cabeza o desde la idea de la presidencia me puedes repetir la pregunta Beto sabes que se cortó el internet ok que cómo cuáles fueron las ventajas que recibiste al ser presidente al crear esta asociación y cómo la ves ahora que estás desde fuera que ya no eres el presidente y qué perspectiva tienes de la asociación ventajas igual que Fanny toda la cuestión profesional la confianza también de los pacientes o de los proyectos que a veces me han invitado o sea lo que es ese rato yo es difícil encontrarte a alguien que pertenezca a una asociación es difícil encontrarte a alguien que haya pertenecido al comité directivo y mucho más difícil encontrar a un expresidente de una asociación o a un actor presidente entonces eso es un ensayo de garantía que viene ya por default al pertenecer una asociación y cómo veo la asociación al menos en el área de nutrición no estoy empapado en un tema creo que va muy bien la verdad yo estoy muy contento con todo el trabajo que está haciendo Yerini la verdad es que también todos los asociados están haciendo un muy buen trabajo yo lamentablemente estoy un poco más separado profesionales de trabajo y de una próxima boda pero aquí lo que he estado viendo que está haciendo Yerini junto con París y todos los pacientes todos los colegas que están metiendo la asociación la verdad es que me ha dejado emocionado porque yo no veía factible esta cuestión digital no es que me encante la tecnología pero sinceramente si a mí me hubiera tocado lo del COVID a lo mejor si me hubiera estado en un paro total creo que ellos lo han llevado muy bien lo han llevado a cabo mucha calidad haciendo y pues enhorabuena felicidades por este compromiso leía hace algún tiempo la importancia de las asociaciones de egresados que además de dignificar las profesiones de sumar esfuerzos de sumar ideas y cabezas en uno de los tontos documentos que leía decían por ejemplo que Mark Zuckerberg Bill Gates y Barack Obama eran egresados de la misma universidad y que justo este tipo de grupos eran los que les habían permitido de repente en algún momento coincidir entonces yo creo que esto es algo lo que quiero dejarles a todos los que nos están viendo que aún no pertenecen a una asociación y los que están estudiando y que próximamente egresarán la importancia de unirse y de sumarse a estos gremios porque las relaciones el capital la gente que está ahí tienen grandes currículums tienen grandes relaciones grandes proyectos y por supuesto que esto les va a generar y a facilitar muchas cosas pero también reitero aprender y capacitarse y lo decían casi todos de manera como hasta preparada ¿no? los primeros en beneficiarnos debemos de ser nosotros los integrantes de las asociaciones y posterior darles a los del exterior estos beneficios estos apoyos creo que todas las asociaciones han hecho no, no creo estoy seguro que han hecho un excelente trabajo he estado muy de cerca con ustedes me da mucho gusto que cuando Manuel estaba en la dirección en la presidencia de la asociación le contactaron incluso de gobierno del estado por ahí porque querían hacer un proyecto gracias al buen posicionamiento que estábamos teniendo de la asociación Estefanía logró también grandes vínculos con incluso el entonces director de profesiones del estado de Jalisco esto fue un tema legal ¿no? hace tiempo recordarán que hubo una reforma la ley de profesiones del estado de Jalisco y se decía obligatoria la certificación obligatoria la asociación la creación ellos sé que están trabajando duro para muy pronto irnos a elevarnos al siguiente paso que es el colegio de profesionistas César les decía sus vinculaciones internacionales Michelle con su gran conocimiento y con sus grandes relaciones también hemos tenido proyectos bastante interesantes y ya ni se diga con estas jornadas que aprendimos a la par de cómo ser resilientes ante el tema de la virtualidad entonces pues antes de despedirnos en una respuesta breve no más de un minutito por cada uno César ¿qué concluyes de las ventajas de ser parte de una asociación de egresados? pues a mí me gustaría más que saber eso es invitarlos de verdad a pertenecer a las asociaciones aparte de que pues no me gusta verlo así de forma legal pues ya es casi obligatorio en psicología pertenecer a una para que te respalden en la cuestión profesional y pues que más que sea en tu propia casa con tu propia familia universitaria y buscando la calidad y buscando sobre todo desarrollarnos primero como individuos segundo como universidad y tercero como sociedad aquí en Jalisco y pues agradezco a todos los que nos siguieron y estuvieron en esta transmisión y sobre todo a las autoridades por darnos esta oportunidad de estar aquí y gracias a ti Alberto muchas gracias César Michelle ventajas de pertenecer a una asociación de egresados ¿qué conclusión damos al respecto? pues yo creo que aparte de mantenerte en el radar ¿no? y de seguirte actualizando te permite este acercamiento con otros con otros pensamientos con otros compañeros con otros colegas y te permite el vínculo nuevamente con la universidad seguir al pendiente ¿no? de la universidad saber cómo vienen las otras generaciones los planes de estudio evidentemente el acercamiento con autoridades de la universidad y el vínculo y las relaciones ¿no? también este mundo y esta vida está llena de relaciones públicas y todas aquellas relaciones que tú vas forjando a lo largo de tu camino después no sabes cuánto te pueden ayudar ¿no? entonces yo también invitaría a todos los alumnos a que se sumen a las asociaciones la de comunicación a la que quieran digo al final todas las asociaciones contribuyen en algo a la sociedad no le retribuyen algo a la sociedad tienen un objetivo muy claro y esta en particular el objetivo muy particular es evidentemente seguir capacitando seguir actualizando y apoyar ¿no? al comunicólogo guiarlo y estar de manera permanente con ellos ¿no? y el vínculo ¿no? que tenemos con la universidad y que al final a ellos pues les permite ¿no? seguir en este en este acercamiento entonces pues los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook y a que se afilen con nosotros muchas gracias y aprovecho el comercial tenemos el próximo jueves diecisiete dieciséis un taller de relaciones públicas y medios a los cuales invitamos por supuesto a ustedes como egresados y presidentes a quienes nos están sintonizando un proyecto en colaboración con la licenciatura en comunicación asociación de comunicólogos y por supuesto la coordinación de egresados evento gratuito ya verán muy pronto a través de nuestras redes sociales esta información Yareni brevemente conclusión sobre las ventajas de pertenecer a una asociación de egresados pues las ventajas es que te da prestigio el pertenecer a una asociación y como lo dice mi compañero César ya es una obligación y más en el área de la salud este pertenecer a una asociación mi idea realmente es hacerlo colegio digo ya estaremos trabajando ya te lo había mencionado de hecho desde diciembre ya lo habíamos platicado esperemos se pueda realizar un colegio pero si no pues digo la asociación sigue trabajando y yo los invito a todos ustedes a que pertenezcan a una asociación igual a la que a la que ustedes más les convenga y pues cual sea su giro verdad en la profesión pero pues igual aquí está la asociación de licencias de nutrición para ustedes y cualquier duda o cualquier este apoyo que necesiten pues pueden buscarnos en nuestra página en face muchas gracias Yaren y Manuel tu conclusión de las ventajas de pertenecer a una asociación de agresados Ay pues creo que está más de está de más repetir pero posicionamiento profesionalismo compañeros amistades ofertas laborales la cuestión incluso de sentirte bien por ayudar a la gente nada más hace un par de aguas hace rato que decías que hay como niveles de ayuda efectivamente hay tres niveles te ayudas a ti mismo como nutrólogo como asociado ayudas a tu gremio y en tercer lugar sin ser menos importante a la sociedad por todo lo que se pueda tener entonces creo que hay beneficios por todos lados y no hay que olvidarlo estudiamos una profesión para beneficiarnos a nosotros a nuestros círculos cercanos o a nuestro círculo más cercano y por supuesto para un beneficio de la sociedad Estefanía ¿qué conclusión nos das referente a este tema? Bueno pues invitar a los recién agresados a que aprovechen esta oportunidad de que cuando salimos tenemos muchísimas ideas y de alguna manera la asociación nos da esa mano para llevar a cabo esas ideas para enfrentarlas sin miedo acompañado de profesionistas que ya han vivido esa experiencia que a lo mejor nos pueden decir esta piedrita la vas a tener y que nos puedan orientar que aprovechen esta gran oportunidad que está brindando a la universidad sobre todo también agradecerte a ti Alberto el tiempo que estuve como presidenta el departamento de agresados siempre nos estuvo apoyando invitar a los agresados de la universidad a que se sumen a estas tres asociaciones que están consolidadas y si no las hay que se acerquen a ti que estoy segura que tú hablarás con ellos y brindarás la oportunidad de que se creen nuevas asociaciones de otras licenciaturas de las demás licenciaturas que tiene la universidad y bueno pues que no le tengan miedo también es parte del autoconocimiento de enfrentar límites de conocer nuestras habilidades y que se sumen al equipo y estoy segura que no se van a arrepentir muchísimas gracias Estefanía y bueno ya para concluir no se desanimen ya lo dijeron nuestros presidentes y expresidentes es una labor complicada hay retos hay obstáculos pero vale la pena cuando al final vemos el posicionamiento de nuestra profesión que al final hemos elegido pertenecer a este grupo o a este sector y quién mejor que nosotros para cuidarnos las espaldas los unos a los otros y hacer siempre lo mejor por que nuestra profesión se vea bien se pague bien ya no nos alcanzaría el tiempo pero vaya que hay mucho por platicar ¿no? en las nuevas y sobre todo creo que ustedes en particular no me dejarán mentir lo decía Manuel hace un momento cuánto no ha querido invadirse el espacio de la psicología con cualquier persona que de repente quiere venir a decir que con una simple cocheo o con una simple charla o estos modelos que de repente no están tan aprobados científicamente lo hemos visto en el caso de nutrición creen que por tomar un diplomado ya son nutriólogos creen que por tomar una charla una webinar ya pueden consultar etcétera etcétera y bueno pues imagínense hoy quien tiene un celular y conexión a internet y llega al momento de la noticia oportuna ya se cree que puede comunicar ¿no? el famoso periodismo urbano entonces definitivamente para todos nosotros hay mucho trabajo por hacer a ustedes les invitamos a que se sumen a las asociaciones de egresados es un beneficio para ustedes y por supuesto para el beneficio de la sociedad muchísimas gracias César, Michelle, Yareni, Manuel y Estefanía muchas gracias por su tiempo por conectarse con nosotros por ser parte de estas jornadas de actualización por no dejarnos sino alejarse de la universidad y por siempre estar ahí cuando se les invite y cuando los buscamos de parte de la coordinación de egresados gracias 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 muchas gracias Alberto muchas gracias a todos síganos en sus redes sociales a nuestros presidentes y expresidentes a sus asociaciones y cualquier duda o pregunta que tengan sobre esto acérquense vale la pena y esto nos va a dar más beneficios que desventajas sus problemas de mi parte es todo soy Alberto Mendoza y esto fue el panel las ventajas de pertenecer a una asociación de egresados sigan conectados a través de UNEDER Universidad y de todos sus programas educativos hay muchas actividades muchos proyectos a través de estas jornadas de actualización UNEDER Virtual 2020 conectados para ti y no se dejen de que la oportunidad les gane hoy no hay ningún pretexto estamos desde casa desde la virtualidad lo vamos a seguir haciendo por ustedes entonces nos vemos el próximo evento de la coordinación de egresados y muchísimas gracias por sintonizarnos hasta pronto hasta luego gracias gracias ¡Gracias!